Tómate un momento para centrarte. Encuentra un lugar cómodo. Siéntate derecho y cierra los ojos. Este es tu momento para recargarte y concentrarte en ti mismo antes de que comience el día. Comienza respirando profundamente por la nariz. Aguanta la respiración un segundo y exhala lentamente por la boca. Al exhalar, libera cualquier tensión o estrés. Deja que tu respiración sea lenta y controlada, sintiendo cómo llena tus pulmones por completo y luego dejándola ir suavemente. Repetiremos esto durante unos momentos. Respira hondo y exhala lentamente. Siente cómo te relajas más con cada respiración. Con cada respiración, visualízate atrayendo energía pacífica. Imagina una luz cálida llenando tu cuerpo. Al exhalar, siente cómo todo el estrés y la ansiedad abandonan tu cuerpo, dejándote sereno y tranquilo. Ahora, dirige tu atención a tu cuerpo. Tómate un momento para acomodarte en una posición cómoda, ya sea sentado o acostado. Permite que tu mente se aquiete y trae tu conciencia al momento presente. Comienza por la parte superior de la cabeza y, a medida que inspiras, imagina que relajas cada parte de tu cuerpo. Relaja la frente, sintiendo cómo la tensión se desvanece al exhalar. Observa cómo los músculos alrededor de tus ojos se suavizan y tu frente se vuelve lisa. Baja hasta la mandíbula, aflójala y deja que cuelgue libremente. Siente cómo la relajación se extiende a tu cuello, liberando cualquier rigidez u opresión. Imagina una sensación cálida y relajante que fluye por estas áreas, brindando una sensación de calma y tranquilidad. Con cada exhalación, libera cualquier tensión. Deja que tu respiración te guíe, profundizando la relajación con cada ciclo. Siente cómo tu pecho sube y baja naturalmente. Y con cada exhalación, deja ir cualquier estrés o tensión. Baja hasta los hombros, sintiéndolos caer de las orejas, liberando tensión. Imagina que el peso del mundo se levanta de tus hombros, dejándolos ligeros y libres. A medida que tus hombros se relajan, observa cómo esta sensación viaja por tus brazos hasta la punta de tus dedos. Siente cómo se extiende la relajación, haciendo que tus brazos se sientan pesados y a gusto. Continúa hacia abajo a través de tu pecho, sintiendo que tu ritmo cardíaco se ralentiza y tu respiración se vuelve más rítmica. Coloca tus manos sobre tu pecho y siente la calidez y la comodidad de tu propio toque. Dirige tu atención a tu estómago, permitiéndole que se ablande con cada respiración. Siente el suave subir y bajar y deja ir cualquier tensión que puedas estar reteniendo. Extiende esta relajación a tu espalda baja, imaginando que cualquier molestia se disuelve. Deja ir cualquier tensión que puedas estar reteniendo. Sigue respirando suavemente. Observa cómo tu cuerpo responde a esta atención plena, relajándose más con cada momento que pasa. Observa cómo el resto de tu cuerpo comienza a seguir, con cada músculo liberándose y relajándose. Siente cómo esta ola de relajación viaja por tus piernas hasta la punta de los pies. Con cada músculo liberándose y relajándose, todo tu cuerpo se siente en paz. Permítete abrazar completamente este estado de relajación, sabiendo que puedes regresar a este lugar de calma siempre que lo necesites. Ahora, dirige tu atención al día que tienes por delante. Al despertarte y estirarte, tómate un momento para establecer tus intenciones. Piensa en lo que quieres lograr hoy. Deja que la luz de la mañana te llene de energía y optimismo. Visualízate moviéndote a lo largo del día con confianza y claridad. Imagínate caminando con determinación, navegando entre el ajetreo y el bullicio con facilidad. Visualízate interactuando con colegas, compartiendo ideas y estableciendo conexiones. Imagina cada paso que das lleno de propósito y facilidad. A medida que organizas tu espacio de trabajo, siente cómo la calma y el orden se instalan. Cada acción que realizas es deliberada y significativa y contribuye a tus objetivos generales. Visualízate manejando las tareas con calma, terminando todo con una sensación de logro. Cada tarea que completas te acerca a tus objetivos. Visualiza la satisfacción de marcar elementos en tu lista de tareas pendientes, sabiendo que estás progresando. Respira hondo de nuevo. Siente el aire llenando tus pulmones, trayéndote una sensación de paz y preparación. Ya sea que practiques yoga, meditación o simplemente te tomes un momento para respirar, deja que esto sea tu ancla a lo largo del día. Esta vez, visualízate completando uno de tus mayores objetivos para hoy. Observa cómo el proyecto se va formando, cómo cada pieza encaja en su lugar. Imagina el momento de la finalización, la alegría y el alivio que conlleva. Imagínate cómo te sentirás una vez que esté hecho, la satisfacción y el orgullo. Visualiza los elogios y el reconocimiento de tus compañeros, la sensación de logro que te llena. Aférrense a ese sentimiento de éxito. Dejen que los motive y les recuerde de lo que son capaces. Reflexionen sobre sus logros y úsenlos como base para futuros éxitos. Abracen el viaje y el crecimiento que conlleva. Ahora, tómate un momento para establecer una intención positiva para el día. Esta intención guiará tus acciones y pensamientos, ayudándote a mantenerte alineado con tus objetivos y valores. Tal vez sea mantener la concentración, canalizar tu energía en tareas productivas y evitar distracciones que puedan desviarte del camino. O quizás sea ser amable contigo mismo, practicar la autocompasión y tomarte momentos a lo largo del día para nutrir tu bienestar. También podría ser lograr algo significativo, dar pasos hacia una meta que te brinde una sensación de satisfacción y alegría. Cualquiera que sea tu intención, manténla clara en tu mente mientras continúas respirando. Deja que sea un faro que te guíe a lo largo del día. Deja que tu respiración te conecte con este propósito, anclándote en el momento presente y recordándote tu compromiso contigo mismo. Ahora, comienza lentamente a traer tu atención de vuelta a la habitación. Mueve los dedos de las manos y de los pies suavemente. Siente la superficie debajo de ti. Cuando estés listo, abre lentamente los ojos y tómate un momento para adaptarte. Estás listo para seguir adelante con tu día con energía, calma y concentración. Gracias por acompañarme en esta meditación. Si te ha resultado útil, dale a me gusta y deja un comentario a continuación. No olvides suscribirte para obtener más consejos e información sobre mindfulness. Y echa un vistazo a estos vídeos para obtener más inspiración. Hasta la próxima.